El expresidente Francisco Flores falleció la noche de este sábado 30 de enero en el Hospital de la Mujer tras sufrir hace una semana un accidente cerebrovascular. Su esposa, Lourdes de Flores, acompañada de sus familiares y amigos, leyó un comunicado donde expresaba lo que ocurrió y la información sobre las exequias del exmandatario. Nuestro amado esposo, padre, hermano y amigo está ya en los brazos de Dios. Paco confió y se sometió voluntariamente a la justicia por su certeza de que era inocente. Por el contrario, sufrió una terrible crisis en su salud, provocada por un injusto ataque político que atropelló sus derechos fundamentales. Queremos manifestarle al país que Paco, como expresidente de la Asamblea Legislativa y como expresidente de la República, como excomandante general de las Fuerzas Armadas y como gran hombre de Estado que fue en su presidencia, de acuerdo a la ley le corresponden los honores de Estado. Pero es el deseo de la familia realizar sus exequias fúnebres de la forma modesta que caracterizó a Paco en Vida. Agradezco a los médicos y personal del Hospital de la Mujer todo su profesionalismo. Agradecemos a los salvadoreños que se han hecho presentes físicamente y a través de sus oraciones. Mi padre nos enseñó, a mi hermano y a mí, que a la patria se le puede abandonar dichosa y triunfante, pero amenazada, oprimida y sometida no se le deja nunca, se salva o se muere por ella. Muchísimas gracias a todos ustedes. Al hospital se hicieron presentes varios representantes del partido Arena, quienes mostraron su pesar por la pérdida de Flores, quien fungió como presidente de la República desde el año 1999 hasta el 2004. Es víctima, yo diría víctima política, y realmente es de lamentar, es de lamentar porque se cebaron en él todas las injusticias, por un lado, ya que fue acusado y condenado sin haberlo oído y sin haberlo vencido en juicio. Se han dicho muchas cosas, no es ningún secreto, ya deja viva voces, que el dinero que se utilizó, que vino allá fue para la campaña política, cosa que es una costumbre, pues, que se viene dando y se ha dado anteriormente. Lo que todos habíamos quizás advertido era de que habíamos perdido al presidente Flores desde el domingo de la noche anterior, la semana anterior, domingo. Pues, hombre, yo creo que esto es un caso inédito en la historia del país. A doña Lourdes le asesinaron a su padre y ahora también le han quitado a su esposo. Es una señora que como primera dama fue una mujer que se brindó con mucho amor por la infancia. El diputado Ernesto Mason llegó al lugar y dijo que con la muerte de Flores se pierde a un líder y señaló a quien a su criterio provocaron la muerte del exmandatario. Bueno, el juez, los querellantes, los que lo llevaron a esto, gente como Mauricio Funes, gente como Walter Araujo, la gente patrocinada por el FMLN y el comunismo internacional que lo llevaron a esto y que pasaron hostigando y acosando a esta familia a lo largo de los últimos dos años, pues, en la conciencia de ellos quedará porque ellos son los responsables de todo esto. El cuerpo del expresidente Flores será velado y posteriormente cremado en la funeraría Montelena. La misa de cuerpo presente será a las 10 de la mañana en la Basílica de Guadalupe. Con imágenes de Samuel Doño, informo para la prensagrafica.com, Héctor Acosta.